Y... ¿Qué? ¡Pasa chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo, misterioso equipo de RescateDX. Estamos aquí, en la plaza Pokémon, porque no puedo hacer misiones. He intentado hacer algunas misiones secundarias, he intentado conseguir algo más de dinero, algo más de objetos... Preparadme mejor, básicamente, para lo que es el final del juego, que viene ya. Pero no, no me deja. No me deja mal, estoy obligado a seguir con la historia. Lo que sí he podido hacer es entrenar a nuestro equipo, a nuestros Pokémon. Nivel 36 para Espectre, nivel 36 también para Dark, ¿vale? Y Dark ha aprendido algo que es clave, el chispazo. Ha aprendido el chispazo. Ha aprendido el chispazo y el chispazo ya es otra cosa. Ahora mismo Dark es otro Pokémon completamente diferente al que teníamos antes. También ha aprendido un moflete estático, moflete estático que causa el estado de parálisis. Es como una onda trueno, pero que además hace algo de daño, así que le he puesto esto. Y le he quitado la bola a volteo para ponerle el chispazo, porque que paralice con el moflete estático puede estar realmente bien. Así que, bueno, pues eso es lo que he hecho, eso es lo que he dejado por aquí. Y poco más que deciros, estamos preparados, nivel 36 con ambos Pokémon. No sé si puedo llevar tres, la verdad, no tengo ni idea. Tenemos todo listo, los Pokés, bueno, los podría dejar ahí, pero ¿para qué? Vámonos ya, vámonos ya. Espectre, ¿te has mentalizado? Cuando quieras. Muy bien, pues ya está todo dicho. Mañana mismo partimos. Por eso debemos descansar bien esta noche. Mañana es el día. Tenemos que darlo todo, Espectre. Pues ahí va, tenemos que darlo todo. Como decía, no me dejan hacer misiones secundarias. Y tenemos sueño con Gengar igual, ojo. Uff, no me encuentro bien. Estoy soñando, este es el Gengar, no, que está liándolo a poco. Estoy soñando o no? Pero ¿por qué me encuentro tan mal? Nunca me había sentido así. ¿Qué te parece a mí como sueños? Una pesadilla, ¿verdad? El Gengar este es para reventarlo. ¿Pero quién habría dicho que tú también eras un ser humano? Menudo sorpresón. ¿Cómo? Bueno, esto está queriendo decir que Gengar es un ser humano. O sea, yo hace años que no he jugado al juego, pero... Me acordaría de esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Alguien como tú seguro que era un mindundi. Ya me encargaré yo de que todos conozcan tu pequeño secretito. Mostraré tu verdad de lo serio hacia mí como sueños. ¿Eh? Algo se acerca. ¿Qué es esa luz? ¿Se está acercando? El dolor está desapareciendo. ¿Qué? ¿Eres tú, Gardeward? Sí, eres tú. ¿Me lo dirás ahora? ¿Me dirás lo que soy? Sí. La hora ha llegado. Por fin puedo despejar las dudas que te asonan. Presta mucha atención, Spectre. El motivo de tu presencia aquí... Nosotros que salvar este mundo. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Salvar el mundo de los Pokémon? Sí. Cuando descubrimos que nuestro mundo se enfrentaba a la extinción... emprendimos la búsqueda de un héroe que pudiera salvarnos. Pero fue humano. Y cuando estábamos a punto de renunciar a toda esperanza... Vimos con un ser humano. Así es, Spectre. Esa persona eras tú. ¿Qué? Un momento. Yo no soy ningún héroe. No puedo ayudar. No soy especial. Sí. Eso mismo dijiste en nuestro primer encuentro. Dijiste que te faltaba la fuerza necesaria. Ignorabas que lo que necesitabas no era fuerza bruta. Más bien fuerza interior. Aquella de la que nace el auténtico valor. Valor... De eso creo que tengo menos. Esto a mí lo dijiste cuando nos conocimos. Pero luego añadiste algo importante. Dijiste que querías demostrar que eras signo de nuestra esperanza. Y para ello pediste que te pusiéramos a prueba. Una vez que tu valía quedara fuera de toda duda... Entonces y solo entonces... Te contaríamos la verdad. Pediste que borrársemos tus recuerdos de cuando eres humana. Para que el deseo de luchar por los tuyos surgiera de tu interior. Así es como acababas de estar en este mundo. Yo... ¿Yo hice todo eso? Igual habrá quedado demostrado. No hay duda de que tu misión es la de salvar este mundo. Una senda que ahora está llegando a su fin. Entonces mi deber es impedir que ese meteorito destruya este mundo. Sí. Y cuando lo hayas conseguido... Podrás volver al mundo de los humanos. Al que perteneces. Entiendo. Y entonces podré recuperar mi forma humana, ¿verdad? Un segundo. Eso significa... Sí. Lo siento. Tendrás que despedirte, Dark. ¿Ya no volveremos a vernos nunca? Dark tiene muy alta estima, Spectre. Por lo que tu partida... Acaso hará un hondo pesar. Pero me temo que eso es algo inevitable. Todo en cuanto no tiene su despedida. Yo también tuve la suerte de vivir una profunda amistad. Esa que parece que vaya a durar para siempre. Pero también la perdí. Y excepto que aquello me llenó de tristeza. Pero aún conservo la esperanza de que algún día volveremos a vernos. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué o quién? Alguien más parece haberse introducido en tus sueños. Pero quien quiera que ofreces ha marchado. Lo único que queda en este sueño es una profunda tristeza. Por lo visto supongo que nos ha ido con lágrimas a los ojos. En todo caso pronto amanecerá. Adiós, Spectre. A la mañana siguiente. A mí me ha rayado un poco la frase de Gengar. Gengar es un ser humano, tío. Gengar es el ser humano de la leyenda. No sé, me he quedado rayadísimo ahora. Bueno, esos días. ¿Has descansado bien? ¿Ha llegado la hora? A los Spectre. ¿Rumbo a los cielos? Pues rumbo a los cielos. No hay corredor de Pelipper. No creo que pueda hacer misiones. Así que, bueno, pues... Habrá que hablar con Alkazam. Eh... No lo sé. ¿Hola? ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy directamente a los territorios? Pues se le pinta que sí. Sí, sí, sí. Vale. Torre del cielo. Ahí es donde tenemos que ir. Y ahí es donde vamos a ir. Vale, ahora sí que me he dejado hacer misiones secundarias de tal, pero claro, bueno, pues... Me da igual. Creo que vamos bien preparados. Vamos a nivel 36. Viene Absol. Podría haber entrenado a Absol, pero no tenía claro si podía llevar tres Pokémon o no. Por eso no he traído a Absol. Ah, gracias por venir. ¡Buah! ¿Me pasa algo a Sato? ¿Qué está haciendo? Ya casi está lista la Telegema. La Telegema. Ojo. Ahí está. Hecho. Y aquí la Telegema. Con ella llegaréis más allá de las nubes. Y ahora, Espectre. Acércala. Vale, tengo una de las gemas Ha sido creada mediante la combinación de nuestros poderes psíquicos Míos, Narakazam Y de... ¿Eh? De Gengar Y de un Pokémon tipo fantasma que nos ayudó Y que parece que se ha marchado ¿Quién sería? Quizás sea tímido No hay que darle más vueltas Y ahora debo preguntarle una vez más Este nivel hace estar aplegado de enormes peligros ¿Aún queréis ir? Por supuesto que sí Tenemos que pedirle a Rayquaza que destruya el meteorito, ¿no? Si con eso traemos la paz, estoy dispuesto a todo Ese es mi deseo Sí Y cuando lo hayamos conseguido El debo dijo que... Podrá volver al mundo de los humanos Al que perteneces Esta será mi última aventura con Dark Adelante, Spectre Dark, Spectre, contamos con vuestra ayuda Pues allá que vamos Allá que nos vamos a la torre del cielo Ojo la caída Ahí caen en la nube Ahí ¿Dónde estamos? Mira, Spectre Estamos en las nubes Sí ¡Wow! Spectre, mira allí La torre del cielo Buah, como mola Es como una gran torre de nubes Imagino que estará en la cima Allí debe habitar Rayquaza Spectre, debemos esforzarnos para escalar la torre Allá que vamos Torre del cielo Último territorio La historia principal De este Pokémon mundo misterioso Vamos a ir tirando Vale, de momento Empezamos con un Maskerine De momento sin mucho problema Maskerine tipo bicho Vamos a ir tirando Aparece por aquí Bueno, no sé qué Pokémon aparece por aquí Ahí tenéis a Dark ya Haciendo uso del chispazo Ya Dark con el chispazo es otra cosa Es otro Pokémon, tío Es otro Pokémon, tío Con el chispazo Si es que mira Va atacando solo, tío Ataca a todos los de la sala Con el chispazo Entre el chispazo de Dark Y la pirotecnia mía Pues vamos a ir realmente bien, creo Y Absol también Que bueno, puede echar una mano también Con su ataque rápido Vale, lo suyo es ir Enganchando algún Pokémon, eh A ver si podemos hacerlo Lo suyo es ir enganchando algún Pokémon, vale Para que nos ayude A ver Lunatón, ¿tú te animas o qué? No, no se anima Bueno, pasa nada, eh Hay tiempo para que se animen Eh... ¿Te animas, Fortress? No, no se anima Vale, va a atacar ese más que era bien Pero... me ha caído Vale, va a atacar desde aquí Tío, va a quemar los PPD del chispazo, eh Me va a durar ¿A dónde estaba yendo? Aquí hay un objeto ahí Vale, vale No sé qué objeto ha cogido Pero vamos, que me sirve El chispazo suyo es hacerlo Cuando haya bastantes enemigos en la sala Ya se ha quedado sin propiedad el chispazo No me extraña De momento vamos a dejarlo tranquilito, ¿vale? Vamos a dejarlo tranquilito Sin chispazo un rato Y vamos a seguir un poco Un poco jugando normal Podríamos decir Vale, eh De momento Lunatom por aquí Shappet he visto por ahí también Maeskerine Solo poco aún que salen No sé si podré reclutarlos Pero ahora mismo lo que me interesa es Lo que me interesa es ir Ir añadiendolos Aunque no los vaya a reclutar después Pero ir añadiendolos Ir teniendo un grupo grande Es lo que ahora mismo me interesa Para enfrentarnos a Rayquaza Hola, ¿qué tal Lunatom? ¿Qué es? Sí, ¿no? Sí Vale Vamos a atacar a este Shappet Demolición No voy a atacar Garra de dragón sí Con Garra de dragón no voy a matarlo Ah, no sé el que haga los golpes Como hemos hecho Vale, pero el Shappet ha pasado, ¿eh? Voy a atacar a este Lunatom, sí Vamos a intentar reventarlo Creo que lo reviento de Sí, lo reviento de una Por eso he querido atacar Forestres no ha caído Le he metido casi 170 Le he metido el daño Y no ha caído Bueno, vale Seguimos Estoy ya sin comida casi Por todas las trampas que nos hemos comido Vale, Darko va pillando un PP por piso, ¿eh? De momento con eso No vamos a ir bien, ¿eh? No voy a gastar Ningún elixir ni nada Vamos a meter un sofoco No ha muerto No ha muerto, tío Oye, ¿no cogéis el ojeteo de allá arriba o qué? ¿Desde aquí alcanzó? No Desde ahí no alcanzaba Desde aquí sí Maskerain No Maskerain pasó Quieto Quieto que tenemos Tenemos hambre Tenemos hambre Así que manzanita y... Bueno, manzana normal Y para adelante Pillar esto Hay muchos objetos ahí abajo No sé si es una tienda de Kegleon Pero no parece, ¿eh? Yo apostaría más por un nido, ¿eh? Me apostaría porque eso es un nido Hola, Shappet ¿Qué tal? Pues adiós, Shappet Hola, Lunatón Adiós, Lunatón Quiero ir para allá, ¿vale? Aunque sea un nido Tiene toda la pinta de ser un nido, ¿eh? Si es un nido, me voy Va a ser un nido casi seguro Vamos a hacer una cosa Vale, vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer las cosas bien ¿Tiene toda la pinta de ser un nido? Sí Hay bastantes objetos aquí Y puede que alguno me sirva Sí, también Entonces vamos a... Darle a Dark El... El Ether Y me voy a meter con Dark el primero Que tiene chispazo Vale Es un nido Sabíamos que iba a ser un nido Vamos a hacer chispazo Y vamos a atacar a todos Vale, yo creo que hay un par de chispazos Y eso está listo, ¿eh? Vale, me he quitado los dos que tenía al lado Perfecto Chispazo Aligerar Que sí, que sí De repente te quedas Chispazo Vale, han caído... Pues han caído muchos Han caído ya casi todos Vale, han caído casi todos Vamos a hacerle chispazo Y... Para Cogeremos todos los objetos Y todos contentos ¿Hemos activado un granizo, tío, con eso? Ojo, ojo, ojo Ojo a esa explosión gratuita Eh, vamos a ver Joder, está el nido lleno de trampas, ¿eh? Madre mía, chaval Vale, vámonos 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 Que deje de granizar, por favor Pasemos al siguiente piso Vale, potencia de ataque de ese tipo de fuego Vale, vamos a ir con Espectre ahora Eh, no, no quiero dar vallas Hay un poco uno ahí Es un Lunatón Lunatón no puede atacar a distancia, ¿no? No, y si está muerto, menos No voy a gastar vallas alejadas Porque aquí vamos a ir sobrados Ah, Pirotendia Vamos a tirar de Pirotendia ¿Caes? Sí Bueno, Lunatón cae también Sí Va a caer también Tenemos una baldosa práctica Vamos a reventar a ese Duskull Sí Vamos a reventar a Duskull Y todas contentas Vale Todas contentas Avancemos 15 de... De comida De tripa Eso hay que subirlo, ¿eh? Hola, Wicin, ¿qué tal? Adiós Sí Adiós Por favor ¿Podemos dejar las trampas? Madre mía, qué locura con las trampas, ¿eh? Déjate Déjate de pulimento O sea, no hay tontería, Lunatón Viene para tu casa Viene uno por aquí Por ahí izquierda No, ya no viene nadie Ya no viene nadie Vale, estamos recuperando casi todo la vida Así que bien, correcto Vamos a pillar los obstáculos por aquí Wicin Hostias No, no vamos a gastar una valla Porque desde aquí no me puede dar Y a mí voy a echarme para atrás Hostias Eh, sí Vamos a darle una vallaranja a Dark Sí Eh, vale Lo ha envenenado Lo ha envenenado Lo que me ha faltado, ¿sabes? Eh, puf ¿Qué hacemos con este Wicin? ¿Tenemos alguna rama, tío, para dormirlo? Vamos a gastar una rama sueña Vamos a dejar a Wicin tranquilito Porque, madre mía, madre mía Vale, Wicin a correr Sí Sí, y menos mal Vale, hemos gastado los PPs ¿Tenemos el 3 de sobras? Sí, tenemos el 3 de sobras Vamos a gastar uno en En nuestra pirotecnia Y vamos a gastar otro En el chispazo de Dark Nah, nada El chispazo de momento lo vamos a dejar así Lo vamos a dejar así de momento, sí Eh, hostias ¿Mole? Vale No, no quiero gastar una vallaranja en Dark Eh, pero está entrando un Pokémon por allí Y yo voy a comerme una manzana Porque si no la cosa se pone fea Absol, ve tirando tú, ¿no? Absol, ve tirando tú para allá, ¿no? Crack, tira Absol no se anima Desde aquí puedo golpear Sí Pues si puedo golpear la distancia mejor Que no se acerque ese Lunaton Y todos son juntos No se está uniendo nadie, eh Me extraña porque en la caberina Mazma Tuvimos facilidad de unión, ¿no? Ya estamos en el piso 9 y Si aquí de momento no suene nadie ¿Qué Pokémon es? ¿Se ha quedado paralizado? Ah, es Weithing Bueno, Weithing que... Ojo, que parece que no, pero Pero hemos visto que la he liado antes con Con la Bomba Con la Bomba al lado Perdón Vale, Demolicion no puede golpear Pero agarra a Dragon, sí Joder, el clavo a cero quita muchísimo, ¿no? Quita muchísimo el clavo a cero, tío No, por mí, perfecto Ojo, Dark ha subido Vale, Dark sube de nivel Porque lleva el lazo jubilo Que quizá ahora se lo podríamos dar a Absol, eh Quiero aprender a Tizar A ver Tizar qué hace Que hace daño al objetivo de enfrente Ya, pero no Prefiero a Mago porque Mago puede golpear desde atrás Pero prefiero a Mago porque puede golpear desde atrás, básicamente Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar el lazo jubilo con la Bandana a Ferocidad Y así Absol, pues Que ahora sé que menos nivel tiene Y me voy a ir subiendo Tomatás Bien, perfecto Nos llevamos la experiencia Y pasamos el piso Piso 10 No sé cuántos son No tengo ni idea Pero si fuera un 25 la que habría una Magma Aquí, pues otro 25 O más Que ataque a otro Vale Ojo, lazo práctica Podríamos darle a uso Bueno Si no encontramos las escaleras rápidas, sí ¿Hemos encontrado las escaleras rápidas? Siempre pasa Siempre pasa Hay Tormenta de Arena ¿Por qué hay Tormenta de Arena aquí en medio del cielo? Aquí, no entiendo ¿Hay algún Pokémon que haya provocado la Tormenta de Arena? Entiendo que sí Porque si no, no sé Vale La tripa que está ya por debajo de 20 Vamos perdiendo salud con la Tormenta de Arena Eso foco No Eso no sofoco Vamos, que ha servido Vámonos Vámonos Olvidémonos de la Tormenta de Arena, por favor Dime que aquí no hay Sí hay Igual habría sido interesante tener un Pokémon con adaptación Igual habría sido interesante Pero ya es tarde Ya es tarde Ya poco podemos hacer Hola Sol Rock ¿Qué tal? Ole y todo, no mierda Demolición y arrepagón Vale Con eso sí desaparece Ojo porque Tenemos Altaria Tenemos Altaria Y tenemos problemas Chicos Tenemos problemas Puf ¿Cómo he tirado de pirotecnia con el Mar Llamas? ¿Cómo he tirado de pirotecnia ahí con la habilidad de Spectre para meter más? Tío, le he metido casi 200 de daño al Levian Espérate que me muero Espérate que me muero con la Tormenta de Arena Con la tontería Pues nada, habrá que gastar una vallaranja para no morirme Me jode, tenía que gastar una vallaranja en esto Pero Me jode morirme, evidentemente Vámonos al siguiente piso Solrock No sé ¿Qué está haciendo el automático? Si tenemos aquí esto Venga, Solrock no ha recibido daño Porque no ha recibido daño, tío Nos vamos Ahí quedas Piso 13 Vale, se fue a la Tormenta de Arena Gracias Desde aquí tenemos Me he equivocado de botón Me iba a mirar si desde aquí podía Si desde aquí podía golpear con la pirotecnia Creo que sí podía golpear Se ha cargado Absol Al Duskull de De un clavo a cero Vale, comida Por favor Manzanota ¿Cuánto cura la manzanota? ¿Cura 100? Sí, cura 100 Pues con 100 que nos vamos Al siguiente piso Piso 14 Piso 14 Seguimos Seguimos pasando pisos y pisos Más fácil ya estáis comprobándolo Vaya Esta Torre del Cielo Que la caverna más Vale Bastante más fácil No sé si ya No sé ya si por el equipo que tengo Yo creo que sí, un poco Que es más que nada Por el equipo que tenemos Nebleina O el pirotecnia Tirar un chispazo No, no tiene chispazo Pero vamos, el clavo a cero Mete la hostia Mete la hostia, tío El clavo a cero Objeto por ahí Es una vallatania Píllala Vale Ahí tenemos un poco de dormido Pasando Pasando de Solrock No, no pasamos de Solrock Muere Solrock Por favor Gracias Aquí No Vale Me ha atacado La trampa tornada esa Tío Si me he ido para atrás Espera que ataquéis Cracks No me lo veo que ir mirando Bien Me han fallado el sofoco Me encanta Pasemos Otro piso más Piso 15 Piso 15 Piso 15 Hola Es otro Mueres ¿Qué les pasa a estos Que no atacan dos de lejos? Dark no tiene chispazos Pero Absol ¿Qué le pasa a Absol? Ahí, Absol Bien, bien trabajado eso Ojito porque Aquí hay doble Altaria Y Altaria Ya hemos visto que es peligroso Nos hemos quedado sin clavos a cero Puede ser ¿Veis? Aquí Igual si habría sido interesante Dar 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 El Dar El 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 Total Si tenemos Sobra Hay algún enemigo Si hay algún enemigo cerca Pero podemos ir por aquí Que por aquí no hay ningún enemigo cerca Y si no me manda al juego Pues voy yo ¿Estás loco? Oye, Dios Esto de que falla tanto a los ataques ¿Qué pasa? Crack Los otros Venga a tu casa Adiós Vale Siguiente episod Dieciséis No sé cuántos son, eh No sé cuántos son Pero de momento estamos llevándolo bien Vale, aquí tenemos las escaleras Para pasar la siguiente otra vez Venga, estamos Está poniendo bien, eh Voy a pasar, eh Voy a pasar de Sol Rock, eh Voy a pasar completamente de Sol Rock Ahí te quedas Ha empezado a llover No, no quiero darle nada a nadie ¿Qué es una Altaria? Eh, sí, era Altaria Vale Eh, puf Contento delante Anda, Dark Y yo lo trago esa atrás con una Pirotecnia Y todos contentos Vale, me hace falta un Ether Para las Pirotecnias Que por cierto También tengo el Elixir El Elixir No sé si recuperar los PP de todos los movimientos Creo que sí Creo que sí, que sí, que sí Sol Carga Dark Sí Perfecto Vale Siguiente episodio Dieciocho Dieciocho, dieciocho ¿Serán treinta? Es que no sé No tengo ni idea de cuántos son Lo que me sorprende es que Que no hemos podido reclutar a nadie No hemos podido reclutar a nadie, tío En la caverna más más sí Pero aquí Ya habéis visto que no Hostia, no para de atacar, tío Es que entre que haces los chispazos Y que de vez en cuando te suelta un chispazo Con ataque adicional Pues flipa Sé que no he parado de perder vida Pero Me voy a meter esto Porque Porque es que no he parado de perder vida Y va a llegar un momento en el que En el que la vamos a liar Vale Subimos el nivel al 37 O ha subido a Absol No, ha subido a Absol Pues nada, puedes Absol al 34 Bien Supongo Buen nivel Torre del cielo Piso 19 Vale Hola, buenas tardes ¿Qué tal, Scizor? Adiós Eh ¿Qué tal, Ledian? Adiós No era necesario el segundo, eh Pero vamos Que tampoco está el demás Adiós, Scizor Vale, esto es Pokémon fáciles, eh Ledian, Scizor y tal Facilitos Facilitos, facilitos ¿Qué necesidad hay de atacar al Altaria? Que está en la otra punta de la sala Pues no lo sé Pero es experiencia que nos llevamos Al juego no tiene que tener todo esto Vale, y vamos a atacar con Vamos a atacar con Pirotecnia Lo veo un poco tontería, la verdad Pero bueno Vamos golpeando al Venomoth Que ahora sí va a caer con esto De hecho es probable que hubiese caído con eso Adiós, Dusclops Hostias Aún todo la gravedad No sé Eh, me mola la animación esa de gravedad Bueno, piso 21, eh Hemos superado ya los 20, eh Eh Tenemos aquí ahora delante a un Aerodáctil No hace la agilidad de Aerodáctil Pues Agilízame esta Adiós, hasta luego Estamos llenos No puedo coger los intermáximos Espérate Esto se soluciona rápido, eh Esto se soluciona rapidísimo Porque este hombre Consume chispazos a una velocidad impresionante Venga, Dark Empieza a meter chispazos Vale Y mientras tú metes chispazos Yo me voy a tomar un carburante Y diréis ¿Cómo sabías que tenías un carburante? Sabía que tenía algo, la verdad Es que se me había olvidado tomarlo Y he dicho Pues venga, pues Aprovechamos ahora Ha usado viento plata Ojito con el viento plata de Venomoth El viento plata de Venomoth Es igual de asqueroso Que el chispazo que estamos haciendo nosotros con Con Dark Es igual de asqueroso Que por cierto, me acabo de fijar Yo traía 5 semillitas a revivir Y he pillado 3 semillas a revivir aquí Joder No, no Ni tan mal No me voy a quejar, evidentemente Eléctrico máximo Podemos recuperarle algo a Spectre Tenemos 3 pirotecnias Absol Ah mira, Absol está haciendo ataques rápidos Pues venga Recuperamos el ataque rápido a Absol Meto otro chispazo más Venga, sigue metiendo chispazos que vienen más A ver, a ver, a ver Que lo he usado bien Vamos a hacer las cosas bien Aquí vamos a hacer un sofá Vale, este Dusclops Va a caer Vale, muy bien Quieto, quieto Joder, como he bajado la tripa Madre mía Bueno, también hay que decir que tenemos el Cinto Manchelax este Que nos aumenta el daño Vamos a ver, vamos a ver Si te estoy poniendo que para que vengas aquí Es para que vengas aquí Que quiero coger esos E3 ¿Sabes? Porque tengo sitio ahora Vale, juego Crack Espera Vale, y ahora buscamos la sala Que igual estaba en la dirección en la que estaba yendo No lo sé Pero Pero vamos a ir por donde yo estaba yendo Vale, ¿veis? ¿Era por aquí? Vale, sí, muy bien Todos contentos Es que yo quería coger los E3 Bien Eh... Dusclops ¿Eso es lo que pensé aquí? ¿Eso es lo que tenía? Tiene pinta, ¿eh? Vale, esto se solucionaba muy rápido Ya se ha quedado sin chispazos, tío La verdad es que no me extraña que se haya quedado sin chispazos Y está haciéndolo todo el rato Constantemente A cualquier Pokémon que haya en la misma sala Que por otra parte Es lo que me hacen los Pokémon rivales, evidentemente Bien, pues recuperamos las pirotecnias y los chispazos Y a seguir Estamos en el piso 22 Tampoco tiene que quedar mucho De hecho puede que después de este piso sea ya el descanso No sé, no tengo ni idea Pero es lo que digo No tiene que quedar mucho No recuerdo que esto tuviese Más de 30 pisos No son pisos difíciles, ya lo veis Los Pokémon que no se estamos encontrando Tampoco son imposibles de matar Pero hombre Ya 23 pisos yo creo que ya estamos correctos, ¿no? Bueno, pues como mínimo tenemos que hacer este Como mínimo No sé si habrá más Tampoco Adiós Ataca Absol Oye Absol ¿Tú para qué estás aquí, tío? Yo para qué te pago No he dicho nada, ¿vale? No, no he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Evidentemente Dusclops es tipo fantasma Y el ataque rápido de Absol no le afecta Por eso a Absol no ha dejado Ya está, tío Ya está Eh, hola Venomov Adiós Venomov Vale Por aquí arriba es Pues por aquí arriba es Que vienen Dusclops Pues matad a Dusclops El ataque adicional me parece perfecto Piso 24 Vale, pues piso 24 Hola, buenas tardes, Tropius No sé por qué le he hecho este ataque Me he equivocado Da igual Lo importante es que he muerto Vale, ¿mueres Aerodactyl o qué? Sí Se ha quedado y eso es una multivadosfera Igual me interesa Ya, se va a la vía de ahí No tiene esfera A ver, estoy dejando ya muchos objetos por aquí, eh Igual alguno me interesa Pfff, eh Mira, aquí por ejemplo podríamos restablecer esto Bueno, hemos hecho un hueco Eh, vámonos a la siguiente episodio Vale, descansito 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 Vamos a ver Descansito más que Que va a servir para vaciar, sobre todo No para otra cosa Para vaciar porque tenemos muchísimos objetos Con las 5 semillitas revivir que yo llevo encima Me va de sobra Esto no me interesa Semilla bomba, vale Te la compro Eh, aumenta ligeramente los PS máximos al comerla Este efecto es permanente La semilla vida Vale, pues eso sí me interesa Fuego afera yo ahora mismo no voy a utilizar ninguna Multivado afera puede ser interesante Delivado afera multi también Ya me va de afera ahora mismo, yo no quiero para nada No Ralento a esfera Reduce de forma temporal la velocidad de avance Quizás eso me interesa Detiene a esfera Con que lleve dos Yo creo que vamos bien Sopo a esfera Sopo a esfera Es probable que así sea Dispazo con ese Tropius Fuera Vale, empiezan a aparecer Pokémon diferentes Bueno, de hecho, durante todo el territorio no aparecemos Pokémon diferentes Joder, cuánto golpe le vas a dar, tío Vale, fuera el bráctil Ojo Ojo aquí La cosa se pone seria La cosa se pone seria La cosa se pone seria Que es un Flygon Que acaba de hacer Danza Dragón Alboroto Va a despertar a Hostias Va a despertar al Tropio Pero sobre todo le va a hacer muchísimo daño a estos Vale Para Tropius Sí Ah, muy bien Sale Tropius Pues a foco Tengo las baldosas ahí, así que Claro, tengo las baldosas ahí Pero si no me golpeo con esa foco Pues No quiero baldosas para nada Vale Pokés, pokés, pokés Todo el mundo contento con esos pokés Ahora una pregunta que me hago, tío ¿De dónde es ese dinero? ¿Quién tiene ese dinero? ¿Los Tropios estos tienen ese dinero? Y si es así ¿Por qué tienen los Tropios ese dinero? ¿Para qué lo quieren? Hay un nido ahí, ¿vale? Es evidente que eso es un nido Vamos a ir al nido Vale, metemos una latinesfera Y si hace falta Pues no atapemos a nadie Pero vamos a ir al No, no, no Vamos a ir al nido Vale, vamos a ir por aquí Por favor, Dark No es el momento Vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos con Dark Vale Vamos a meternos al nido ¡Hostia! Pero le hagan el nido Los Flygon, ¿eh? ¡Hostia! ¡Cinco Flygon, chaval! Hostia, es igual Me he equivocado yo Viniendo al nido, ¿eh? A ver, que aquí metemos Una latinesfera Y se quedan todos Petrificados, ¿sabes? Pero aún así Ojo que hay Hay cositas, ¿eh? Aún así ojo que Hay cositas Vale ¿Qué podríamos hacer? Si yo toco A ese Venomón de allí Golpea a los otros dos Vale Vale Y ahora Dark No metas un chispazo, ¿eh? ¡No! Vale, a los Flygon No les afecta, ¿no? Vale, a los Flygon No les ha afectado Menos mal Eh, claro Porque son tipo tierra Eh, hostias Menos mal Porque ibas liando Una crack Ibas liando Una Dark Con ese chispazo Importante Y no me apetece Morir a estas alturas Vale, vale, vale Han muerto todos Han muerto todos Vale, Dark Quédate que está ahí Quédate que está ahí Que yo voy a atacar aquí Con la pirotecnia Tranquilo Vamos a ir tranquilo Tranquilísimo Vale Vamos a ir cogiendo Los objetos de por aquí Vale Y ahora, por ejemplo Vamos a atacar a este Flygon Vale Que estamos los tres aquí rodeando Vale Bien Y vamos a hacer exactamente lo mismo Con este Flygon aquí Atacamos entre los tres Y esto en un momento Lo tenemos hecho De hecho es que yo solo Me cargo a Flygon Sí, de hecho yo solo Me cargo a Flygon Eh, pues Vamos a ponernos con Absol, tío En lo que Spectre Se le quita la tontería Y vamos aprovechando Para atacar Cuchillada Tajo un brío Y después sale que me lo cargue Sí Vale Bien, bien falladas La cuchillada, eh Es que vaya tela, tío Es que vaya tela, tío Por haber fallado La cuchillada de mierda Habéis visto que el hiperrayo Se ha cargado parte del territorio, ¿verdad? Increíble Vale, quiero aprender Oh, a buenas horas Vas a aprender lanzallamas Crack, máquina, fiera Le voy a quitar el Sofoco Venga, hasta luego Hasta luego Sé que el Sofoco es un ataque Muy potente y tal Pero, mira Paso 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 muchísimo Y desde aquí vamos a atacar Con la pirotecnia Cubriéndonos Y va a morir Porque tenemos el mar llamas Vale, pues nada Hemos hecho el nido este Le hemos echado un par de huevos Y ha salido bien Vale, tiene esfera La verdad es que Hace que todo sea más fácil Tampoco nos vamos a engañar Vale, Tropio fuera Tropio fuera Tropio fuera Vale, tenemos esto Uff No vayas a fallar, eh Que se nos lía Vale, no falla Eh, no vayas a fallar Que se nos lía Sí Aplicamos el mismo criterio que antes, eh Aunque bueno, ahora está Vale, vale, vale Ahora está Dark echando la mano También Absol puede hacer ataque rápido Sí, de hecho se han cargado ellos Arodáctil Hostias, hoja afilada Pues mira, te voy a meter un lanzallamas Joder, no falles el lanzallamas Porque si me llega a meter la hoja afilada Me mata Es que me mata Se me manda a carrer A Dios Arodáctil Sí Pilla, 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 pilla Bien Absol Bien trabajado eso Hemos cogido una anulosfera Y ahora vamos a coger el caminete de las escaleras Para llegar al piso 28 Tiene toda la pinta que esto cierre en el 30 Tiene toda la pinta Arodáctil, arodáctil a su casa Y tiene toda la pinta que esto cierra en el 30 Vamos a ver ahora Lanzallamas, agilidad Cargáoslo vosotros Bien Lanzallamota de nuevo Eh, no, no quería ser pirotente Me he equivocado Me he equivocado Pero si metes doble pirotendia Pues sale bien Vale Pilla esto De 3 máximo Pokés Me estoy quedando sin comida No pasa nada Eh, puff Vamos a meter una pirotendia A atacar con los dos Dar, algún chispazo de esos Ahí, ahí, ahí Ojo, el primero no ha golpeado El ataque adicional Ha golpeado a uno de ellos Tiene que estar a la pinta Va a caer Y nos deberíamos ir No, no va a caer Porque se había fallado el ataque Ahora sí Y... Deberíamos encontrar ya las escaleras, eh ¿Dónde están esas escaleras? Voy a llegar al piso 29 Piso 29 Yo diría que va a ser el último Porque ya el 30 Porque ya el 30 sería el La llegada a la cima Quieto Quieto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se me vamos a contar de hambre Bien Escaleras Piso 29 Es el último Debería Es un Flygon enemigo A ver Pero si pasamos por aquí No despertamos al Flygon Y ahora sí Ahora sí, nada Piso 30 Piso 30 Bueno, es... Lo más normal es que Bueno, es que no sé Al 32 Vamos a llegar Al 33 O algo así Hostias Salames Hola, ¿qué pasa? No falló el agarra dragón Uff Si no hubiese fallado La agarra dragón Habríamos reventado Salames Sin problemas 31 Esto se nos está yendo De las manos, eh Esto se nos está yendo De las manos A ver Te vamos a dormir, ¿vale? Te vamos a dormir Porque Me estoy viendo que se nos pica Esto Se nos complica esto Claramente Demolición del agarra dragón No falla el agarra dragón Por favor Vale ¿Quién viene ahí? Pues ese es el que viene Claydol Claydol es el que viene Ese Ha hecho Es que Menuda tocada de huevos Del Claydol ¿Sabes? Con el hiperrayo Desde su casa Pero ¿Dónde me va el Claydol Con el hiperrayo, tío? ¿Dónde me va el Claydol Con el hiperrayo, tío? Piso 31 No hemos perdido Ni una semia Revivir En 30 pisos Pues ahora perdemos Pues ahora perdemos dos Con un mismo Pokémon Que nos mete dos hiperrayos Que nos manda a nuestra casa ¿Este ha hecho vuelo? Tú, 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 tú Que se nos está liando Que se nos está liando Ahora en el techo Ese del cielo Que se nos está liando Chicos Que se nos está liando Agilidad Pues llévate esta Llévate esta Llévate esta Y necesitamos más cosas Necesitamos pirotecnia Vale, y necesitamos encontrar las escaleras Ya Vale, escaleras Vámonos Tío, ¿Cuántos pisos son? No, no, no No sé cuántos pisos son Pero eso Esto se está complicando Esto se está complicando Peligrosamente Vale Se ha cargado metagros Píde ese objeto Vámonos Por favor Escaleras Por favor Quieto Tío, cómo huele la comida, eh Cómo huele Chaval Estos pisos Sí que se están complicando, eh No, me toquen los huevos Por favor Quieto Vamos a cambiar de Pokémon Vale, Spectre Se está jugando la vida Ahí Espérate, espérate Vamos a hacer las cosas bien, eh Puff Eso no es hacer las cosas bien Vale, si corren ya no lo afecta Yo desde aquí no puedo atacar Me voy a acercar Y vamos a tirar Cuchillada Cajumbrío Y no le quito una mierda Porque ha metido la fortaleza Tío Por favor, mata al Clayton Vale, ataque rápido Voy a estarme quieto Dark, ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Lo que me faltaba Fuego, amigo No, no, no Lo que me faltaba El fuego, amigo Tío El fuego, amigo Lo que me faltaba ¿Para qué ataca? ¿Para qué hace chispazos? Si se puede saber Si lo único que tiene que hacer Es estarse quieto ahí Hemos perdido Tres semillas a revivir En el último piso Antes de encontrar a Rayquaza Me parece increíble Ahora solo llevo dos, eh Para enfrentar más Rayquaza Manda huevos, eh Manda huevos en el último piso, tío O en los dos últimos pisos Antes de encontrar a Rayquaza Hemos perdido tres Que no habíamos perdido En los 30 pisos anteriores ¿Estamos ya arriba del todo? ¿Quién va? ¿Quién nos entra en mis dominios aéreos? Esa voz ¿No es Rayquaza? ¿Cómo conoce la voz de Rayquaza? Sí, soy yo Y este es mi reino Martaos a inmediato Lo siento No tenemos tiempo para discutir contigo Hemos venido porque necesitamos ayuda ¡Jamás! ¡Ojo! ¿Qué pasa, crack? Pues pasa que la valía La valía recuerda Eso no pasa Pues ahí he asentado un morador del cielo Patéticas criaturas terrestres Cada uno pertenece a un lugar Y en él debe permanecer Jamás se ha descendido a tierra Nunca en cientos de millones de años Y espero lo mismo por vuestra parte No tendré piedad con quienes Osen perturbar el orden natural Ha llegado vuestra hora Pues oye que va a Rayquaza Que nos va a reventar O al menos va a intentarlo Uf, vale Se vienen problemas Voy con Absol No, voy con Absol A ver Estamos ahora mismo A tres de distancia ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Bueno, Dark seguramente va a atacar Desde ahí con el chispazo Es lo más probable Pero yo voy a hacer una De tiene esfera Así de primeras Vamos a dejarlo así Y vamos a hacer una multivadosfera Vamos a usar una multivadosfera ¿Vale? Y nos vamos a aumentar mucho La evasión Vale ¿Veis lo que conseguimos con eso, no? ¿Otra multivadosfera? ¿Tiene efecto? Sí, en principio tiene efecto Hiperrayo Vale, ha golpeado a Absol solo Vale, solo ha golpeado a Absol, eh Vamos a currarlo La multivadosfera Yo creo que puede ser clave Vale, yo me he acercado Me he acercado a A un A un Cuadro Desde aquí puedo hacer Demolición Garra Dragón La Garra Dragón es eficaz En la demolición no Pero es que lanzarionas y piroteñas Tampoco lo son Vamos a tocar Demolición Garra Dragón 50 41, vale Hemos golpeado 2 Y 90 de Garra Dragón Vale, creo que es bueno, eh Esto de los enlaces Al menos intentarlo ¿Sabes a todo un Violento vendaval Que levanta las nubes a tus pies? ¿Cómo? Vale, que nos ha movido de sitio Se ha producido un fenómeno extraordinario Se ha desatado un tornado de territorio Si le golpea el fuerte viento que sopla Te arrastrará a otro lugar Vale, y ahora tenemos que estar Fuera de las casillas estas Pikachu, muévete La rachada de viento Te lanza por los aires No, va a lanzar por los aires A Pikachu Que es el único que está En una posición Que le permita eso Ojalá el hiperrayo Me va a golpear a mí Sí Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a tirar una pirotecnia Así ¿Por qué? Porque el mar llamas Va a hacer que le metamos muchísimo ¿Por qué no me ha metido tanto? Vale, si le metes doble Ya está mejor Y ahora que ya ha golpeado Vamos a usar la vallaranja Vale, chispazo de dark Asume la vallaranja El pervillano te succiona Y te alza por los aires Creo que no había nadie en posición Hostias, Absol Vale Aquí tampoco está molestando No sé si desde ahí Absol puede golpear No, se tiene que hacer cremas Falla el chispazo Y ese hiperrayo Se lo come Absol Yo no Eh, bueno Vale, atacamos desde aquí 57 Ese chispazo Va a paralizar el chispazo Uh, muy bueno eso Muy bueno eso Voy a aprovechar para golpear desde aquí Me acercaría por hacer la gana a Raón, eh Pero Creo que no sale rentable Creo que sale más rentable Seguir atacando con pirotecnia desde aquí A ver, chispazo Oh, vuelvo a paralizar Qué bueno, tío Tío, el chispazo ha sido clave Subir a dar de nivel Y que aprendiese el chispazo Ha sido completamente clave Me he movido, vale He bastado un turno de moverme Me quiero ir acercando poco a poco Voy a ir acercándome Sí Oh, y lo tenemos Lo tenemos Entre los tres La multivadosfera ha sido clave Las multivadosferas Que hemos usado dos ¿Qué es eso? ¿Un terremoto? No puede ser Estamos por encima de las nubes Son ondas expansivas Y muy potentes Claro, yo entiendo Mira ahí arriba, Rayquaza ¿Qué es eso? Es un meteorito Y mira qué tamaño tiene Si nadie lo impide Destruirá el mundo Esa es la razón que nos ha traído aquí Rayquaza Tienes que destruirlo Aunque ese era el motivo Sí, por favor Date prisa y destruyelo Antes de intentarlo Necesito saber Cuán lejos llega A vuestra determinación El meteorito Se ha acercado demasiado Si ahora libero aquí Mi perrayo No saldréis indemnes No importa Ya sabíamos Que esto iba a suceder Y aquí nos tienes, ¿no? Adelante Bien dicho Lo habéis acercado a vuestra destina Corre, Rayquaza Esto es el huevo, ¿no? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí A ver te lo pases Dios, mirad Qué pedazo de meteorito Es una locura Mirad cómo caen, tío Van a caer De la torre de cebo Estoy soñando Estoy soñando No, no es un sueño Es verdad La explosión de meteorito Me ha alcanzado de lleno Y ahora estoy a la deriva Como un espíritu ¿Qué será de mí? Pero si es... Gengar Espectre Mírate Estás hecho polvísima Estás bien empleado ¿Qué recontivo habrás? Ya sé Aproveitaré para llevarte al mundo de las sombras Gengar Me está arrastrando Y ha dicho Que me va a llevar al mundo de las sombras ¿Qué será eso? ¿Acaso piensas abandonarme en un mundo desconocido? ¿Qué? ¿Pero qué? Me he equivocado de camino ¿Qué? Esto no es normal Yo nunca me pierdo Ojeje Borra Ahí te quedas Harías muy buenas Eh, eh ¿Podéis oírme? Decidnos algo ¿Eh? ¿Dónde? Uff Mirad Han recuperado el conocimiento ¡Viva! Ahora lo entiendo Estoy seguro de que Gengar me ha salvado la vida Oye, Espectre ¿Tú también te has encontrado con Gengar? Menos mal que estáis bien Nos teníais a todos preocupadísimos Lo habéis hecho de fábula Fíjate Qué alegría veros bien En serio Gracias Gracias a todos ¿El meteorito? ¿Qué ocurrió al final? No tomáis El meteorito ya no existe Y aunque no será de inmediato Los desastres naturales se repitirán ¿Y el resto de nuestro equipo? Que no cuando alcalde El pánico Está a salvo Bien Bien Vivo, lo hemos conseguido Espectre Podremos vivir en paz Pues sí Ahí está Huiscas Huiscas a tope Claro que sí Los peliper flipándolo aquí Yupi Hurra Esto hay que celebrarlo Voy a darle caña a mis cañones Viva la fies Alta, alta A mí no me apunte con eso Hacia el otro lado El otro No, no Dale, dale Estáis en coño, ¿verdad? Yo me ocupo de que no escapéis Fíjate Eso es Buena idea Se os ha ido la olla, ¿no? Bueno, realmente Se os ha ido la olla ¡No! No de Desesperación Venga, así Estáis todos aquí Felices, contentos Hemos salvado al mundo Y Espectre aquí solo Espectre La paz reina una vez más Y todo lo debemos a ti Y a tus amigos Gracias por todo Con esto tu misión Aquí ha concluido, Espectre Ahora debe regresar a tu mundo Es hora de despedirse Así que finalmente Ha llegado el momento Que tanto temía Espectre Sé que no te lo de mi alma Pero debes despedirte de todos ¿Eh? ¿Espectre? Pero... Espectre Tu cuerpo... ¿Qué ocurre? Vale Escuchadme todos Lo siento mucho, pero... Tengo que dejaros ¿Qué? ¿Pero qué digo entre sí? Os agradezco de corazón Todo lo que habéis hecho por mí ¿Qué? Pero... ¿Pero cómo que dejarnos? ¿Qué estás diciendo? Ya he complicado mi cometido Como Pokémon Ahora debo regresar Al mundo de los humanos No doy crédito a mis oídos ¿Volver al mundo de los humanos? Pero... Pero... ¿Por qué? No lo entiendo ¿Por qué tienes que irte? Además ¿Qué hay que irte en esta amistad? Dar Esta amistad durará para siempre Jamás te olvidaré No te vayas Espectre Me considero muy afortunado De tenerte como amigo ¿Pero qué voy a hacer yo si te vas? Lo siento muchísimo Pero de hoy en me Espectre 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 Hasta luego, cracks Ha sido bonito Entra de Asuro A ver si se va a caer alguno ahí asomándose Dale, que está ya Está ya que se nos va a dar Se nos va a dar Le va a dar algo Buah, ¿por qué Espectre? No entiendo nada ¿Por qué? ¿Por qué he tenido que irse? Espectre me salvó la vida Y sin embargo yo no he hecho nada Para corresponder a sus gestos Se ha marchado Antes de que pudiera darle las gracias Yo te digo Se ha ido así De sopetón Justo ahora que las cosas He empezado a mejorar Ahora que el mundo se había salvado No El mundo no se ha salvado Fue Espectre Que lo salvo Ahora recuerdo que Antes de partir hacia el cielo Espectre estaba distinto Había resignación en su mirada Como si supiera lo que iba a ocurrir Creo que ya sé por qué Espectre se convirtió en Pokémon Para salvarnos Sabía que en cuanto destruyéramos El meteorito Habría cumplido su misión Y tendría que volver ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo dijo nada? Si sabía que esto tenía que pasar ¿Por qué tuvo que callárselo? Por mucho que quisiese No podía pronunciar esas palabras Sé que te duele Pero piensa que Espectre También siente ese dolor Entiéndelo, Daek Bueno Allá que vamos ¿Qué es esto? Estoy elevándome hacia el cielo ¿Será este mi espíritu? ¿A dónde me voy? ¿Pues dos horas? ¿Y esas voces? Estoy oyendo voces Los míos se han quedado muy tristes Teníais una vista de verdad De las que duran toda la vida Por fin te das cuenta Si lo deseas Si lo deseas Si lo deseas de corazón Quizás encontréis de nuevo Bueno, yo no lo voy a desear de corazón Pero lo vamos a encontrar igualmente Pues con esto Acabamos la historia de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de rescate de X Esta es la historia principal Pero el juego no acaba El juego no acaba El juego tiene un postgame bastante largo Podemos ir a por Todos los legendarios Diría Podemos reclutar a los legendarios A los que ya nos hemos enfrentado Y además reclutar a los demás A Kyogre, por ejemplo No nos hemos enfrentado Todavía En el mar Abisal O la caverna Abisal Algo así era No, la caverna Abisal Creo que es el juego original No recuerdo cómo se llama El territorio de Kyogre Pero bueno Está por ahí también Podemos ir a por el trío de aves Que hemos visto por ahí Supongo que podremos ir a por Mewtwo No sé qué más legendarios El trío de perros El trío de perros legendarios No sé si estará también Bueno, en general Los legendarios De las tres primeras generaciones Creo que estarán todos O prácticamente todos En fin Podemos hacer eso No sé si hay más historias Los Regis Los Regis creo que también Estaban por ahí Y quizás también A Regis Gigas Es posible que lo hayan introducido En el juego Quién sabe Y no sé Más cosas Que parece que hay secundarias No nuevas Como el tema del Manchlax Ese que encontramos Que es en el menú principal Aparece Veremos Si lo hemos viendo Pero la serie no acaba aquí Aquí ha acabado la historia principal Pero yo voy a seguir subiendo el juego Porque el juego no acaba El juego no acaba Tiene un postgame largo Y vamos a ver el postgame Por supuesto Así que nada Por aquí Me gusta dejar este episodio Pero no puedo saltar De ninguna forma Estos créditos Así que vamos a hacer Una pausa aquí en el vídeo ¿Vale? Voy a hacer una pausa Y vuelvo cuando acaben los créditos A ver qué más tenemos Y ahí tenemos el regreso Aquí tenemos el regreso De Spectre Al mundo de los Pokémon Bueno con esto Lo que ya es el fin Vamos a ver si tenemos algo más La historia de Spectre y Dark Termina aquí Pero no es el fin Del equipo chaval día Aún hay muchas misiones Que cumplir Comienza una nueva aventura Los Pokémon legendarios Están listos para entrar en escena No te vayas No me voy No me voy a ningún sitio No me voy a ninguna parte Bueno ahí lo veis Como veis todavía hay mucho por hacer Llevamos 5 legendarios Son 9 Pokémon arriba Y 9 Pokémon abajo Son 18 en total Algunos no son legendarios Ya estoy viendo Malslax por ejemplo Pero sí que habrá bastantes legendarios Habrá cositas que hacer Y lo veremos todo aquí en el canal Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Final de la historia principal Pero esto no acaba aquí Queda mucho más Y lo veremos en próximos episodios Adiós Se que quieres Me echar que a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad